Contigo estoy Y marchando voy Aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar No me rendiré Yo de frente iré contigo Y si media vuelta Y intento dar A mi derecha No estás de saludo Mi guía mayor Mi Cristo Contigo estoy Estoy marcando el paso Y sé que al cielo marchó Oigo tu voz Y no quedan dudas De cuál es la dirección El camino a costo Y la del corazón Pero tengo en frente Al mejor director Y marchando voy Aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar No me rendiré Yo de frente iré Contigo Y si media vuelta Y intento dar A mi derecha No estás de saludo Hoy mi guía mayor Mi Cristo Junto mis manos Y te busco en oración Quiero honrarte Que mi señora Al alabarte así Que una la fila Que te entrega El corazón Sé que no hay Mejor opción Que la que encuentro En ti Y marchando voy Aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar No me rendiré Yo de frente iré Contigo Y si media vuelta Y intento dar A mi derecha No estás de saludo Hoy mi guía mayor Mi Cristo Te saludo Hoy mi guía mayor Mi Cristo Amén Muchas gracias